En cuanto a las orientaciones generales para la enseñanza, que es el apartado que abordo, en último lugar, comento algunos aspectos que son más generales y que quizás no he destacado lo suficiente a lo largo del desarrollo de este tema. En primer lugar, se recomienda, como siempre, comenzar a trabajar con los niños a través del propio cuerpo, lo que recojo aquí como vivenciar aspectos cuantitativos con su cuerpo. En alguna actividad que proponía en un vídeo, los niños estaban contando con las partes de su cuerpo, con los dedos de la mano, los dedos de los pies. En este sentido, se recomienda empezar por este tipo de actividades. Esta recomendación ha aparecido también en temas anteriores. Utilizar recursos variados. No nos olvidemos de los cuentos, de las canciones o de recursos populares. En el tema en concreto de los números hay mucho, hay más que en otros temas. Por lo tanto, conviene usarlo y además seleccionar bien los que vayamos a utilizar con base en los objetivos que tengamos previstos. Favorecer la acción sobre objetos relativos a los números y a las operaciones. Que los niños puedan hacer acciones físicas. De ahí, que dijera en algún momento que eran problemas que se recomendaba iniciar a trabajar. Aquellos que requerían acciones sobre las cantidades. Comparar, clasificar y ordenar cantidades de elementos que sean diferentes. Que no sean siempre de la misma cantidad. Variar el tipo de atributos que tienen esos objetos para verificar que realmente los niños se están centrando en la noción de cantidad. Una vez superada la experimentación y la manipulación, se recomienda usar diferentes soportes técnicos. Antes hablaba de la opción de usar un mural, la pizarra vertical, arena, sal, diferentes herramientas o soportes donde los niños puedan expresar su razonamiento y los conceptos que tienen que ver con el número. Proponer situaciones que fomenten la estimación de cantidades, porque en ocasiones algunas estrategias o formas de cuantificar, como la estimación y también la subitización, se dejan de lado y parte de ese trabajo también contribuye a que los niños se formen una idea completa del número. Y en un primer momento dejar de lado la enseñanza de los simbolismos escritos. No hay que tener prisa en que los niños comiencen a escribir los números ni los procesos que se vinculan con ellos. Ya tendrán tiempo más adelante de desarrollarlos. Lo principal es que los niños vayan formando en su mente la noción de número, a través de diferentes usos y distintas representaciones. Pero sin prisa, insisto, por introducir simbolismos escritos. Que los niños expresen oralmente su idea en general, tanto del número como de aquellos aspectos relacionados con el número en su razonamiento. Valorar los razonamientos que hacen los niños y tratar de rescatar a aquellos que tienen positivos, porque en ocasiones somos los docentes los que no somos capaces de interpretar lo que el niño nos está queriendo decir. En este sentido, también potenciar las estrategias espontáneas de los niños. A veces, como docentes proponemos una serie de actividades y pensamos que los niños las van a realizar de una forma determinada y, en cambio, ellos las hacen de otra manera que puede ser igualmente válida. No es recomendable corregir las estrategias que usan los niños de manera espontánea para nosotros imponerle, de alguna forma, la estrategia que teníamos prevista. Lo más recomendable, en caso de que los niños usen otra estrategia y quisiéramos que usaran una que teníamos nosotros prevista, es reformular la actividad. Pero en ese momento, sobre todo con niños tan pequeños, no es una buena ocasión para intentar cambiarle la estrategia e imponerle la que nosotros tuviéramos en mente. Y con esto finalizamos el tema sobre pensamiento numérico. En este módulo hemos trabajado diferentes aspectos cognitivos relacionados con las estructuras numéricas, abordando el aprendizaje de contenidos numéricos, la representación de los números, operaciones aritméticas y cálculos, y algunas orientaciones para la enseñanza.